Hola, hola a todos, soy Neil, bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 Bueno, que nos vamos a bajar a la universidad, ¿tenemos dinero suficiente? ¿tenemos dinero suficiente? No sé si tenemos dinero suficiente Marta, te voy a esclavizar una última vez, ¿vale? Es que, uy, ella está coqueta con... ¡Ay! ¡No me acordaba! ¡Madre de Dios! ¡Qué bonito que fue! Bueno, alguien está como un poco envidiosa Bueno, vamos a empezar a farmear más dinerito y nos vamos a la universidad Os pregunté si alguien quería alguna universidad, una carrera, perdón, en concreto Oye, me brilla la cara como si fuera Edward Cullen Espérate, aquí lo único que Cullen es Fran Madre mía, parece que un Simpson, what the fuck ¡Que me brilla la cara! Let's see, let's see, let's see Marta, 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 véndeme Esto está ocupado Esto siempre se quiere escaquear del trabajo What the fuck Pues vas a trabajar Marta, tú... Ah, que puedes coger el día pagado Pues todos pagados Menos Héctor, que no lo he visto Marta, 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 deja de coquetear Marta, 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 Marta Véndeme el cuadro Marta, Marta, es excelente este cuadro ¡Ah! ¡Que se va, Alex! Mira, ¿ves? Vale, voy a mirar qué carreras me dijisteis alguno de vosotros Uno me lo ha dicho en persona y no me acuerdo Pues... Que hacemos tanta gente en el lavado, por favor Marta, a que me hagas un último cuadro Un cuadro coqueto No, este cuadro lo vas a hacer Para Alex What the fuck Ella Ella que coquetea con el cuadro Mientras reunimos los últimos dineros Vamos a estudiar en plan Últimos repasos de cosas Como la carrera de Albert es la más difícil Imagino Voy a hacer que Albert Estoy ya De ya En plan Investigación Y debate Digo ¿Qué les pasa a los simsois? Que van y vuelven Héctor, ¿la dieta dónde está? No, 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 no No te vayas, te he visto Vale, pues todos tenemos la carrera Yo no sé cuál voy a hacer Carrera de payaso hay Pregunto Hola, qué bonito cuadro Este es tu cuadro que se ha inspirado en Alex Es una obra maestra 1300 simoleones Marta, que no es que es... A ver La artista ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Que está en una radiación perfecta Mientras sufre Ansiedad de la vida? Vamos a dejarlo así Marta, ¿puedes dejar el Twitter ya? Por favor Mira, este es una obra maestra Vale 1300 Pero es que este cuadro Me parece precioso Vamos a guardárselo Bueno, vamos a dejar esclavizar a Marta Bueno, haz uno más Porque tenemos que ir a la universidad Mira cómo baila Rubén Y mira cómo le mira Iván De reojo Me encanta el cuadro Que está pintando Marta Con un gato con sombrero Me encanta Me encanta No voy a decir nada más Me encanta El perro este lo quiero No lo perdamos Ay, ¿se puede guardar en el inventario? A Rubén le vamos a guardar también Un par de perritos Bueno, vamos a guardarlos todos, ¿no? Y que más, que más, que más Que más Ay, que me quemo Que más, que más Vale ¿Qué es todo esto? Llama voladora Ay, mira Esto es porque hemos tenido Una medalla de plata En la de fiesta de Joder, qué grande De disfraces Esto lo quiero en nuestra futura casa Estos son los últimos preparativos Los últimos preparativos Para ir a la universidad ¿Por qué es importante? Madre mía ¿Puedes dejar todos de bailar? Tengo feedbacks ¿Feedbacks de qué? Tengo flashbacks Del primer capítulo Oye, ¿por qué están todos los grifos Rotos todavía? Los reparé Te juro que recuerdo Pulsar Mira, parece que Albert Ya está hasta el coño de estudiar Albert ¿Llevas Una hora estudiando? Nos vamos a la universidad Yeah ¿Cómo me voy? En serio ¿Cómo voy? ¿Aquí? Universidad No Comprobar estado de la plaza A ver A ver Mientras cagas Dime si puedes ir Carta de admisión Eso es que sí, ¿no? Vale Nada de fiesta, Albert Tenemos que ir a la universidad Me cago en la hostia No Matricularse Rubén está triste Porque he comido carne Sin querer Bueno, sin querer No, eh Esto No me pongas a sacar a Rubén Sabías que era carne No te han engañado No te han engañado Eso se ve claramente que es carne No, eso no, eh Esto Entonces ¿Podemos ir todos a la uni? Cada semestre Duró una semana Ojalá fuera esto En la vida real ¿Cuál es cuál? Pero, Alberto ¿Qué quieres hacer con tu puta vida? Derecho ¿Hay derecho? Creo que, Alberto Que no hay derecho Que no hay derecho No hay derecho A ver A ver Puedes hacer lengua y literatura Y hay Avocado Pero que no hay derecho Hay economía Hay comunicación Me cago en la puta hostia Bueno Bueno Te voy a poner una carrera Pero no verás cuál Y si luego no la quieres Vemos qué hacemos con nuestra vida Vale ¿Lo queremos? Fuera del campus No En una residencia, no O una O una casa Ay, es que no tengo ni puta idea De que Que Tendremos dinero suficiente Para pagar Cada uno Cada uno habrá que pagar todo esto Ay, es que es la misma puta mierda Esta es más barata Aquí como una familia Mira La familia mejores amigas Mira, un poco de mal rollo Pagar con préstamo estudiantil Sí, sí No, no Pagar con préstamo Si pagamos con préstamo ¿Tenemos? Vale Tienes Becas sexys Vale Aceptar Nos vamos todos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo irme? Chicos, se me ha callado el juego ¿Por qué no puedo mudarme? Le da por dar Pero es que Haremos spoilers del sitio ¿Vale? Antes de nada Pero ¿por qué no puedo matricularme? Todos a la vez A ver Vamos a Vamos a Pausa Así que nos podemos ir Todos aquí Y no Y no ir a la residencia Bueno, pues No sé qué ha pasado Menuda puta mierda ¿Qué coño es esto? ¿Cómo me matrículo Sin irme todavía? ¡Ah! ¿Y si me matrículo Y no me voy? Vamos a probarlo O sea Matrículo Estoy ahí en casa Lo hago con todos Y el último Que luego con que lo haga Me llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Pero es que no me deja A ver Lo que voy a hacer ahora Es que todo el mundo Deje su empleo Porque a lo mejor Es por este motivo Estoy diciendo que todo el mundo Habrá también la Tu puta Se ve Fijando que ¿Qué está pasando aquí fuera? Eh Os calmáis Dejar Dejar Vamos a empezar otra vez Qué fantasía Tienes una de Becas Iván What the fuck ¿Puedo? ¡Que no puedo! ¿Me comes todo el coño? O sea ¿Me puedo mudar con Los otros? Pero conmigo no No saben que estoy grabando ¿Verdad? Vamos a probar otra cosa ¿Vale? Me cago en la puta Llevo media hora Jugando a este juego Y no hemos hecho nada Dios Dame paciencia Pero que cojones Que no tengo casa ahora Que no tengo casa Que no tengo casa Que no tengo casa Que no te No tengo casa chicos No tengo casa ¿Tan difíciles que se me muden? Pregunto Nada Lo que voy a hacer Que empiece la universidad Desde casa Yo no entiendo Por qué es tan difícil Este juego Es un juego De rellenar necesidades ¿De verdad es necesario? A ver Albert Vamos a empezar Otra vez Por quinta vez Mudarse a la universidad Porque no hay veterinaria Bueno pues Robert Vas a estudiar biología Y luego te jodes Y eso Biología Diez simoleones Ojalá la universidad Valiera diez simoleones Yo Cero simoleones ¿Cómo? Ay que Iván Ya tiene prácticas Ya tiene prácticas Y Vate calmas Madre mía El try harder Este con prácticas Ya Vale Marta ¿Eres tú? Eres tú Ahora ti Marta Te voy a poner Vaya hartes La más talentosa La más talentetosa Cero simole Es que Sabía que podía confiar En ti Marta ¿Alguien más tiene prácticas? Marta Tiene prácticas Miembro de sequito De mi prácticas ¿De sequito? A sequito A sequito Oh oh Mira Rubén Y Héctor Irán juntos A la universidad O sea A ver Hacen más clases Coño A ver Quien saca mejor nota Oye Me veo súper raro ¿Quién más? ¿Quién más? Who's next? María 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 ¿Tú qué me habías dicho? ¿Puedes hacer historia? Es que nadie de nosotros Puede hacer historia Creo Porque no sé Que hay que estudiar Ay ¿Puedes ser jueza? ¿Qué puta fantasía es esa? ¿Me explica? Me encanta Me encanta He dicho que me encanta Porque me encanta Te lo pago Te lo pago So ¿Quieres trabajar en casa? Sí Trasladar universidad doméstica A ver si podemos ¿Podemos? ¿Podemos? No porque vale mucha pasta Pero no lo entiendo Estamos matriculados En la universidad de Brickstexter Tú lo que eres es un subnorm Vamos a mudarnos Vamos a hacer eso Y vamos a construir la casa De nuevo Es lo que toca Es lo que toca Es lo que Parece que Héctor Tiene sarna Yo no he sido Buah, Marta Te voy a esclavizar más El ordenador de Iván Lo quiero Que nos vamos O sea Es que No me lo pienso Nos vamos Sin más Seguro que no podía Amar a la universidad Para mudarnos No se puede No Por fin abandonamos La mierda de casa Que teníamos Que horror Bueno Llevo 45 minutos grabando Claro Vosotros lo habéis editado Pero Yo lo tengo que editar Menos 9000 Sí Vender muebles La hago sin amueblar O la hago desde cero No La cojo sin amuebla Si no la destruyo Bueno Bueno hija Por fin Hemos podido entrar A la universidad Vamos a la residencia Y dormimos Uy Que bonito Es el puto barrio Eso es algo Según una biblioteca Oye Es super bonito Me encanta ¿Dónde puedo quejarme Para decir Que no me dejan mudarme? Yo quiero estar aquí De verdad Me siento super timado Y estafadísimo De la puta vida Y no podemos Vamos a Vamos a cotillear La gente que hay Son las 3 de la mañana Algún bar Tiene que haber abierto Para Nosotros A ver Aquí es donde habríamos estado Registrarse Podemos dormir aquí Dormimos en un sitio Que no es nuestro Parece que a Iván Le parece guay Pues ahora que pienso Veo que aquí hay muy pocas camas Oye Pues a lo mejor Incluso a lo mejor Que no se hayamos ido nosotros Que horror Lo guay es que teníamos La universidad al lado Esto es la putada Pero no entiendo Por qué no me deja Cambiarme de casa Bueno pues hoy pasaremos la noche aquí Porque lo digo yo No quiero construir la casa ahora A dormir todos Creo que hemos dejado a gente Que vivía aquí Dormir en el sofá Ups Que pena Vale Bueno Veo que la gente empieza en 4 días 3 días Pero tenéis mucho que hacer Tienes que preparar los exámenes Proyectos Cosa que no me da pereza Me da mucha pereza ahora Así que La pregunta es ¿Qué haríamos nosotros Si estuviéramos aquí? Pues a ir de fiesta Digo yo Vamos a ver Hay un dolor de debate Bueno pues yo no voy a ir Que hemos venido A estudiar a la universidad A una puta mierda Lo llevas claro hijo El club se ha puesto solo No me he acordado del club Ay que pequeños es esto ¿No? Estamos todos aprendiendo cosas Estamos todos en el Clash Royale Me cago en la hostia Que puto asco Que hacen todos con un uniform Que hay un debate de club Quiero escucharlo de verdad Vamos 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 Madre mía lo que acabo de ver Madre mía lo que acabo de ver Lo que acabo de ver Todo el mundo aquí Todo el mundo aquí Todo el mundo aquí Ya Pero He hecho ya Madre mía la tripulación Madre de Dios Damos miedo Que vamos todos juntos A vez Sincronizados Bueno 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 Sillas 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 Ya está Fran quejando Vaya Que sorpresa Queremos sillas ¿No hay? Sí ya Claro Madre mía que estamos todos Escuchando Participar en el duelo ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Hola Yo creo que ¿De qué es el debate? El debate es Pues tú mismo Rubén Participar en el duelo Ah no 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 Que Albert Tiene Habilidad De verdad Eso era un tema Las plantas carnívoras Animales o Las plantas carnívoras Los gnomos Adorables o aterradores Yo soy adorable ¿Merece la pena la formación universitaria? ¿Tienen algún beneficio los trabajos para casa? ¿Son las piscinas letales por naturaleza? What the fuck Los sims que se fuman Mira yo haría Merece la pena la formación universitaria Pero Las plantas carnívoras Animales o plantas Con Rubén Que él es un vegetal Vamos a YAS YAS SS Exclamación Bueno Marta le interesa mucho este tema Y a Héctor también Madre mía que puto aburrido Os podéis ir ya Ya fuera Out Out Bueno vamos a ver que trabajos tenemos que hacer la gente Albert Un proyecto ¿Propiado de qué? ¿Qué más? ¿Podrías hacer el Rubén y el Héctor El proyecto juntos ¿Sabes? Recién empezado Porque tenéis recién empezado los deberes Porque Rubén ya empezó a trabajar ¿Puedes dejar de ser tan tryharder? ¿Puedes sacar un notable? ¿Un excelente? ¿Puedes dejar? Calm down Calm down Mira nadie ha empezado ya todavía Nadie ha empezado Los deberes de Marta es jugar a un juego Marta que también quiero tener Carrera What the fuck Tienes que jugar a escaramuza sim Eh Cuando empiece el debate Quiero que el debate empiece ya Me estoy rayando un montón A ver Debate un tema Las plantas carnívoras son animales o vegetales Eh Bueno Esto es un duelo súper interesante ¿Quién crees que ganará? Yo creo que ganará Albert Porque tiene rápidamente Pero si gana Rubén Chupitos todos te lo digo eh Mira 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 que seguro está Albert De lo que está diciendo Me está diciendo Si las plantas carnívoras realmente fueran plantas Eso sería un vacío legal en el mundo de las plantas Porque las plantas no son carnívoras Y Rubén dice A ver Vamos a ver Albert Eh No ves que las plantas Tienen Verde Quiero decir A ver Para empezar Las plantas Para alimentarse Hacen fotosíntesis Hacen las fotosíntesis plantas Oye al revés Hacen las plantas fotosíntesis carnívoras No Dios Que Albert está Aburriéndose De lo que está explicando Rubén What the fuck Mira las plantas cogen El oxígeno El diógeno De carbono este Y lo convierten En alimentación Pero hay un caso Madre mía Y está diciendo Que no es verdad Que te calles la puta boca Y se está en plan Bueno no me deja hablar Que puto pesajo Me puto meo Me puto meo Y fueran cantando de mientras Y esta abuela tan cool Esta es profesora Eres profesora Te puedes parar Minerva Vale Bueno cuando acaba el debate Ah está a punto de acabar Mira Que fantasía Que fantasía Que fantasía Bueno vamos a decir Que termine ya Que ha ganado Rubén No me lo puedo creer O sea Estoy bebiendo ya un chupitazo enorme Madre mía What the fuck Bueno Que Alex está pensando en Marta Que quería una cita Vamos No se ha cerrado Se ha cerrado Lo prometo que se ha cerrado Bueno Luego la vemos la cita Luego la vemos Que tuvieseis un beso Un beso Un beso apasionado La última vez Entonces deja de mirar el green De la universidad Que Hay días Hay días Bueno que más podemos hacer De la universidad Es que claro Yo esta expansión No la he probado nunca Es para comer cosas Ah está cerrado Bueno ¿Dónde más podemos ir? A ver A ver A ver Esto Alojamiento universitario ¿Qué es esto? Es el juez del duelo del debate Ah Que decide que Rubén ha ganado Vamos a insultarle En plan A ver ¿Tú qué te crees? ¿Te crees aquí el mejor del mundo? Y no llegas Ni a península Gilipollas No le gusta Me existen Porque estoy ganando dinero Porque estoy ganando dinero Alguien está recibiendo Dinero Y creo que es Fran ¿Puedes dejar todos De jugar a videojuegos? Por favor Podemos estar En una organización Pero esto 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 es una fantasía Es la universidad Hay que Encontrar Una fraternidad De estas Eh Mirad que han abierto Sí 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 Primero A ver Marta está pidiendo algo María es la triunfal campeona Del duelo de debate Qué debate más bien debatido Y tiene el libro preparado En plan Sí Ahí estaba yo atenta Con mi libro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy trabajadora ¿Qué pasa? Tranquila María Tranquila Bueno Marta ¿Qué te estás pidiendo? Ah Qué bonito ¿Se ha pedido un café? ¿Qué se ha pedido? ¿Se ha guardado? Ah Un cruzante chocolate ¿Me explicas Él La pintada que tiene? Y se sienta En la mesa de debate Ah Me asopla Vale Bueno Vamos a ir a casa a estudiar Vamos a hacer los proyectos Vamos a ser responsables Sé que la casa no la tenemos Pero es lo que toca Vale chicos No importa Vamos a mirar el centro ¿El centro dónde está? ¿Para arriba o para abajo? Aquí hay una biblioteca ¿La biblioteca? Esto parece un visto Que no se puede entrar Madre mía Parece The Good Place Qué fantasía Oye Es súper bonito Aquí hay una galería Estamos al lado de una galería Aquí hay un bar Ya está Tenemos un bar al lado de casa No hay nada más En serio no hay nada Estamos en el centro Y no hay nada Que no Que no Que no hay nada Ay no Que ya vamos a hacer el trabajo Vamos a hacer el trabajo Aquí todo cutre En blanco Pobres Que somos unos Pobres Vale Que alguien se ponga aquí arriba Con alber Mira Empieza Plasma de información Miraos Fuera que esta economía Están haciendo cosas parecidas Hacedlo juntos Iván Ponte aquí también En plan Que no es medicina Ni cosas extrañas De esta gente Luego ¿Por qué Rubén tiene dos? Tío Rubén ¿Puedes dejar ser tan tryharder? Tienes dos Rubén Entonces Héctor También tiene que tener dos Peringaos ¿Qué sois? Pues ponedos las pilas ya Porque si no vais a suspender ¿Puedes ayudaros entre vosotros? No sé ¿Está Alex? ¿Puedes ayudarle? Bueno entonces el tuyo Ay que se ha caído el Qué rápido No mientas Héctor Estás copiando De lo de la vez pasado Hay un festival de romance Hoy no ¿Qué más falta? Denle algo a Alex No se ha ido Alex Ay el cuadro de Alex y Marta Con la ansiedad de la ciudad ¿Sabes? María Conta aquí con Marta Historia Historia y arte Pues van juntos Más o menos Plasma de información Ay que bonito cuadro Marta Qué bonito cuadro Véndelo Véndelo ¿Y quién falta? Y yo La casa la voy a hacer desde cero O sea En el siguiente capítulo La hago O la hago Eh Todos los sábados A las seis Hay un partido de tiro De fútbol En el centro de la UAB Las entradas se pueden Comprar La puta mierda De pagar yo Para ver gente gritar Ya estáis vosotros dos Madre mía ¿Son iguales? ¿Son iguales? Yo veo colores distintos ¿Eh? Os tenéis que ayudar Ay Robert estaba pensando en perros Os tenéis que ayudar Entre vosotros Ay se lo ha caído este ¿Qué acaba de pasar ahora? Esto es la carrera de medicina Me da un poco de miedo Mirad que bien trabajan estos dos Mirad cómo se ayudan entre ellos Bien hecho Albert Fran Mis dieces Mirad cómo están trabajando entre ellos Que Hace la exposición final Hostia Me la puedo perder No la hago Tienen que hacer otra Qué brincos que soy Tienen que hacer dos trabajos ellos ¿Qué es este? Hoy es noche de solteros En el bar No se me ha Tío La gente Te llama Y te envía la pérdida Y se te queda tan pancha Vale Primero de acabar Ha sido Fran Muy bien Fran Y Iván también Y Alberto Joder los tres a la vez Algo hacíais vosotros aquí arriba Que yo no me he enterado Luego Rubén Y es el último como siempre Luego Héctor Luego María Luego Marta Y luego yo Me quiero morir ¿Esa tía quién es? Te puedes ir No me miras así Stop Stop Ya te vas Gracias 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 Porque estás incomodando un poco ¿Qué haces entrando en nuestra casa? Te calma Lola El targeto hacia María El targeto hacia María El targeto hacia María María En esa serie Estáis Estás Muy Con Marta No A Marta me la dejas En paz Marta sube arriba Marta Marta sube arriba Marta sube Uy que es una gold tiger esta Digo Bueno oye Pues si quieres ser su amiga Su amiga Celo O pegamento Madre mía Están aquí todos Super estudiando Que flipas Marta lo siento Es que no me fío de María Marta y María No van No van a Dormir en la misma habitación Te lo digo yo Te lo digo Yo Bueno vamos a Ay que bonito Bueno vamos a dejar que acaben Los Mollan Ay patitos Bueno que mañana Bueno pues vamos a ir Otra vez a hacer las reuniones El club Mira me estoy cansando del club Muy rápido eh Como que en la cena A las 5 Pero yo quiero desayunar Habría alguna barbacoa Está cerrado Pues la pongo yo la comida Que no hay comida La pongo yo Ay cuando salgamos de la universidad Podríamos hacer magia Y esas cosas ¿Qué es esto? Esto lo paga la universidad Bueno ¿Quién quiere hacer barbacoa? Yo Pues venga Que la rega me va este juego ahora Míralo Eh Eh No hagas nada Che 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 Especiar un pelín Se puede especiar Como que especiar un pelín Ay que es gratis Ay que es un sándwich Montecristo ¿Qué queréis vosotros? No me voy a coger nada con Rubén Rubén es porque solo hay carne Y no puedes coger nada más Pues Especiar un pelín A ver que pasa Me ha superleado el juego Pero eso es señal De que hay que parar ya el capítulo ¿Qué has hecho? Oh Que la ha pillado especiando Es en plan No me has dejado Coger comida Porque no hay nada Vegetal Todo es carne Pues te pongo las especias Es en plan Oh Que la ha pillado Que la ha pillado Rubén que te ha pillado Veo que Héctor no ha cogido nada Al final Porque ve algo Y hace Mira a quien está entrando Bueno 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 Alex se muere de ganas De ver a Marta Constantemente No paramos de verlo Vamos a que se den un besito Besar bajo la lluvia Me cago en la puta ¿Se puede hacer eso? Marta besa Bueno Pues coger el sándwich Sí Hola A ver Oye Ahora 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 Marta Ha dejado el sándwich Marta Ha dejado el sándwich Según aviso Marta Ha dejado el sándwich Mira que viene Está Todo el tenedor Deja de oler la comida Marta ¿Quieres besar a Alex? Ha dejado el pato en el suelo ¿Verdad? Pero no puedes besarlo Bajo la lluvia Porque se ha ido Lo hace igual O sea Lo hace Cuando la lluvia se va O sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que el capítulo Haya sido Madre mía Héctor Ya nivel 9 videojuegos Lo dejamos por aquí chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y iré investigando un poquito Sobre qué cosas se puede hacer En la universidad Y qué cosas no Bueno Las cosas que se pueden hacer Porque no las puedo investigar Nos vemos en el siguiente video Más y mejor Adiós